Una de las series más vistas el año pasado fue Cobra Kai Y el primero de enero de este 2021 ya se estrenó la tercera temporada en Netflix Entonces el día de hoy hablaremos sobre esta épica temporada Y bueno, acompáñenme para que hablemos un poco sobre Cobra Kai tercera temporada Es raro el caso de Cobra Kai Ya que fue una serie que se estrenó como tal en Youtube, en Youtube Originals Y fue una serie que muy pocas personas conocieron De hecho ya hasta la habían cancelado porque no tenía público, no tenía rating Y de repente llega Netflix, lo compra y se vuelve el fenómeno del año pasado Y bueno, después de esto tuvimos la tercera temporada y ya se está entrenando O bueno, ya se está grabando una cuarta Antes de que empecemos a hablar en este video hablaremos con spoilers sobre la temporada Así por si no la has visto, pues no te adelanté algo Ya que a mí me pasó de que mi hermana se la vetó todo el primer día Y como su cuarto está al lado, yo escuché todo y pues ya me había quemado varios spoilers Muy bien amigos, hablemos sobre esta temporada y fue muy épica Saben, o sea no baja el nivel de calidad que tuvimos en las otras dos De hecho muy pocas veces baja el nivel como de las series Sino siempre se mantiene en un ritmo muy muy alto De las cosas que más me gustó sobre esta nueva temporada Fue de que ya toman en cuenta las otras dos películas que hay de Karate Kid La 2 cuando van a Okinawa y el segundo torneo que es la 3 Ya que en la primera y la segunda temporada como que solo existía la primera película De hecho todos nos hacen muy pocas referencias a la segunda y mucho menos a la tercera película Y en esta tercera temporada ya tenemos la inclusión de muchos personajes que salen en la segunda Y también que salen en la tercera película Y no solo son simples cameos sino que si tienen un papel muy importante en la serie Este es uno de los puntos buenos y de lo que más me gustó sobre esta temporada Y todos los otros demás personajes si salen en esta temporada Tenemos como 3 mini historias en esta temporada La primera es la rehabilitación de Miguel Después del accidente que sufrió Miguel pues no puede mover las piernas Tenemos la de Robbie Que Robbie después de que aventó a Miguel por las escaleras es un fugitivo Ya que lo persigue la policía y lo quieren meter a la cárcel Y tenemos la guerra de los dojos Entre Miyagi-Do y los de Cobra Kai Y una mini 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 historia que la verdad me gustó mucho Es que te van contando como pequeños flashbacks sobre la historia de Chris Ya que siempre nos hablaban de que él sirvió en las guerras de Vietnam Ah pues aquí vamos a tener la historia como tal de por qué es así este personaje Y la verdad es que fue un toque muy muy bueno a esta tercera temporada Uno de los puntos más fuertes que más me gustó en esta temporada Es la relación entre Daniel y Johnny Todavía tenemos como este conflicto que hay entre los dos Pero hasta el final se resuelve de una forma genial Por fin en esta temporada tenemos una buena pelea entre Daniel y Johnny También nos tenemos trabajando equipo los dos pateando traseros al mismo tiempo Y fue algo muy muy bonito Las peleas es un punto también importante sobre esta serie Ya que están muy bien hechas las coreografías Son muy muy increíbles Tienen los golpes muy bien realizados Y se ven muy geniales las tomas en las que están hechas O sea digo las tomas como si yo supiera decir Esta tercera temporada la verdad es que si te mantiene muy picado O sea les digo que esta serie no baja su calidad Ya que me aventé los ocho capítulos que me faltaban Porque vi dos ayer y hoy vi los otros ocho que me faltaban Y siempre me mantuvo como de oh por dios O sea no creo O sea créanme que no hay como tal palabras para describir lo que ves en la serie Está nada más es épico amigos Siempre te va a mantener al filo del asiento Te va a querer ver el siguiente capítulo No es una serie que te aburre en absoluto Y si te dan ganas de que ya salga la cuarta temporada Pero tendremos que esperar hasta el 2022 Y no le puedo ver como algún punto negativo Saben o sea creo que nada más en algunos casos Cuando están en pantalla los actores menores O bueno Samantha y Miguel o Robbie Como que si baja un poco la intensidad que hay Se vuelve más lenta la serie Los puntos más fuertes es cuando tenemos a Johnny y a Daniel Pero de ahí en fuente yo no le veo ningún punto malo a esta serie Y otra cosa que yo siento que es lo que hace bueno a una serie Es que si la vuelves a ver te vuelve a emocionar O por lo menos eso es como mi pensamiento O sea si una película me gusta es porque me emocionó verla Y la puedo ver y me va a volver a emocionar Es lo mismo con una serie Si me mantiene entretenido Y tiene muy buenos puntos Y tiene batallas Y tiene explosiones y todo eso Vas a querer volver a ver O por lo menos así pienso La verdad amigos es que Cobra Kai Es una excelente serie Quiero que salga ya la cuarta temporada No sabremos si será la última Pero si nos dejan picados Y un punto creo que es de los más importantes Y de los más fuertes Son todas las reflexiones que te deja sobre esto Aunque ustedes digan que el señor Miyagi ya está muerto Vamos a tener que seguir aprendiendo mucho sobre este señor A lo largo de esta tercera temporada Todas las enseñanzas Todos los consejos que tenemos Es algo que también es uno de los puntos más fuertes que tenemos Siempre esto de que Aunque te tiren Te tienes que volver a levantar Y sabes que hay batallas que no puedes ganar Pues tiene toda la razón También veremos como ya evolucionan estos personajes Como van madurando Como Daniel ya no es el mismo con el pensamiento solo del señor Miyagi Sino que ve el karate toda la posibilidad que tiene Aún viniendo del señor Miyagi Como Johnny deja ser como el villano O podría decir el antagonista de esta serie Se convierte en una persona que pues Pues siente simpatía con él O sea sabes que él no tiene toda la culpa de lo que está pasando Así que en conclusión Esta serie es buena pues O sea no hay palabras para describirlo amigos Es buenísima esta serie La verdad es que nunca bajas un nivel de calidad Siempre te mantiene entretenido Y como les digo Si una serie la puedes volver a ver Te vuelve a emocionar Yo siento que es una muy buena serie La cuarta temporada tendremos que esperar hasta el 2022 Pero tendremos todavía historias Para contar de Miguel y Robin Y también de Daniel y Johnny Déjame en los comentarios Tú que piensas sobre esta tercera temporada de Cobra Kai Y si sigue siendo Cobra Kai O sigue siendo de Miyagi-Do Es una buena pregunta Espero que te haya gustado este video Y espero no haberme revuelto con todos los temas Y haber abarcado todo lo que tenía en mente Ah debo escribirlo bien Por mi parte es todo amigos Espero que les haya gustado este video Suscríbanse al canal Que ya casi somos 1500 suscriptores Y recuerda Que encerar Y quizás serán Es algo muy valioso Muy bien Es todo lo que tenía que decir Nos vemos en el siguiente video Semejante grano que me salió aquí ¡Semejante grano que me salió aquí! 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 ¡Semejante grano que me salió aquí!